Bueno amigos de Vestay nos encontramos en la urbanización 8 de septiembre en los alrededores del Coliseo de esta misma urbanización. Estamos apreciando como en estos momentos los comerciantes que en un principio estaban ubicados durante mucho tiempo dentro del mercado de Casagrande, específicamente en el sector de vivanderías, pues ahora han sido ubicados en este lugar. No hablamos de una reubicación porque todavía el estar aquí significa que ellos estarán tan solo por un corto periodo de tiempo y es por ello que hemos venido acá hasta este lugar para poder escucharlos y sobre todo saber de que cuál será el lugar donde finalmente podrán ser reubicados. Sabemos bien que muchos de ellos perciben sus ingresos de esta manera para sus familias. Sin embargo, el problema también que en cierta manera perjudicaría, bueno no a esta hora de la mañana, sino en ciertos días como los días martes, sábados y domingos, donde hay parada, es la acumulación de vehículos, un problema que se ha agudizado y que en este día, hoy lunes, pues estaremos escuchando algunos comentarios. Estamos con muchas personas en estos momentos quienes se han ubicado aquí en el sector frutas. ¿Cómo estás, Ceñito? Buenos días. ¿Es el primer día que están aquí ubicados? Sí, señorita, es el primer día que estamos acá ubicados porque nos trajeron para acá del mercado modelo Casagrande. Les han dicho que aquí van a estar momentáneamente, es lo que conocemos. ¿Dónde serán reubicados? ¿Les han informado? ¿Les han hablado? No, todavía no sabemos porque el señor alcalde no nos dice todavía dónde vamos a ir. ¿Cómo ve el panorama en este lugar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, hasta el momento estamos muy bien, amiga. Le sugiremos más bien al alcalde que si pudiera dejarnos un buen tiempito acá para poder trabajar. ¿Ha tenido problemas este último fin de semana? Por ejemplo, hemos visto que la cantidad de comerciantes que vienen de otros lugares los sábados y domingos un poco ha ocasionado problemas. Sí, señorita, por eso es que ellos se han visto obligados a ponernos en este lugar porque la paradita está llena ya de comerciantes y nosotros ya no alcanzábamos. Pensábamos ya para evitar problemas, hemos tenido que recibir lo que el señor alcalde lo dijo para nosotros acá en este lugar. Vamos a seguir por aquí. Entonces, son los productos plátanos de toda calidad. Tiene aquí para poder mostrar pulso. Sí, más bien, señorita, le pedimos que a ver si es que usted le da una pasadita. Esta nueva paradita se llama Nueva Paradita Bendición de Dios. ¿Quién lo apeló este nombre? ¿Cómo? ¿Quién lo apeló? Yo lo puse porque yo soy sierva de Dios. Muy bien. Vamos a estar entonces pendientes a ver si es que se formaliza. Vamos nosotros por aquí. De toda fruta acá encuentra señorita barata al 10% descuento. 10% descuento. Muy bien, muchas gracias. Y vamos por aquí con más comerciantes quienes están ubicados. Se han seccionado al parecer por área de frutas, me parece, ¿no? Y de esta manera estamos bien. Por aquí, buenos días. ¿Cómo es primer día? Que están ya iniciando esta venta, pero es una venta momentánea en este lugar. Sí, así dicen, amiga, que es momentáneamente nada más. Pero no es justo porque tenemos un lugar para poder vender. No vamos a estar de un lado a otro lado, ¿no? ¿El lugar sería idóneo para usted poder ir a hacer venta? Esto, allá la del colegio nuevo. ¿El colegio nuevo? Sí, para allá. ¿Al ingreso se refiere? No, la parte para arriba. Muy bien, entonces. Para que nos vean para todos, porque todos van a ser desalojados. Estamos por aquí siguiendo con más información. Y bueno, estamos por aquí con más comerciantes. Están vendiendo distintas variedades de frutas en esta oportunidad. Y están seccionados para poder, de esta manera, buscar ese orden. Ya no están ubicados en los alrededores del mercado de Casa Grande. Pero ahí, entonces, observaciones que estamos pudiendo tener. Buenos días, ¿qué le parece la ubicación de los comerciantes en estos momentos aquí, momentáneos? Ay, bueno, no sé qué decir ahorita. Recién vengo, primera vez. Estaban ubicados en el mercado. ¿Qué le parece ahí el mercado donde anteriormente estaban muchos de estos comerciantes? El mercado era más cerca, acá muy lejos, es para venir. ¿De dónde vive usted? ¿Dónde viene? De arriba, de la calle Cajabamba. De arriba. Muchas gracias. Muy bien, seguimos haciendo este recorrido. Y bueno, estamos apreciando más los comercios. Por este lado, parece ser la zona de verduras. Y sobre todo, lo que observamos también es que hay personal de la municipalidad quienes están buscando el orden. Buenos días, brevemente, ¿todo está en orden? ¿No hay ningún altercado hasta el momento? Sí, buenos días. Hoy día ha empezado la paradita. Como dicen y lo llaman, bendición de Dios. Por cierto tiempo, que son dos meses, de ahí van a ser ubicados a lo que es la parada. Porque estamos esperando la orden que el señor alcalde le ha dado por dos meses, mientras empadronan y hacen todas las medidas. Correcto. ¿Ha habido un problema con los vecinos aledaños? ¿Se han mostrado un poco indignados hasta el momento? ¿Todo está bien? No, no, no. Todo conforme. Hemos conversado también con el presidente, el alcalde vecinal. Y también ha dado la aprobación, con un documento firmado para poder trabajar como debe ser y dejar todo limpio esto. Correcto. ¿Ustedes permanecerán hasta qué hora, como mirando, vigilando, como agentes municipales? Bueno, acá tenemos el trabajo de nosotros, que vamos a trabajar dos municipales todos los días, hasta las dos de la tarde. Y de ahí pondremos uno en la tarde. ¿Por cuánto tiempo, más o menos? Dos meses o un poquito más, dos meses y medio, mientras pasamos a la paradita. ¿Cuántos comerciantes estamos hablando en estos momentos? Un aproximado de 70, 80 comerciantes, 70 y tantos. ¿Ellos ya no volverán al mercado? Ya no vuelven, para ser empadronados, como les dije, a la parada. Muchas gracias, muy bien. Bueno, como hemos escuchado, el señor Anderson Vázquez Linares, gente municipal, quienes se están resguardando, un promedio de 80 comerciantes estarían en estos momentos aquí. Parece que faltan todavía algunos ubicarse, pero la concurrencia de algunos vecinos en este lugar sí que ha traído consigo de que, en cierta manera, pues, algunos que están cerca de la zona estén tranquilos haciendo su mercado, ¿no? Buenos días, ¿qué le parece, por el momento, la ubicación de nuestros amigos comerciantes? Muy bien, bueno, por aquí algunos no quieren salir. Vamos por aquí a seguir preguntando. A ver, vamos a preguntar por aquí. Buenos días, señito. Buenos días, ¿qué les parece la ubicación momentánea? Muy bien, no se preocupe, muy bien, muchas gracias. Vamos por aquí, entonces, a seguir conociendo y, bueno, viendo a los comerciantes que en estos momentos se han ubicado.